¿Por qué? Te extrañábamos. Yo también los extraño, pero ¿por qué será que aparecí más tarde? A ver, una sonrisa. Porque saben... ¿Cómo me vende sonrisa? Espectacular, muy bien. Claro. Aparecí más tarde porque me vine a Ciudad de la Costa, porque Zorri Fácil está inaugurando una nueva clínica que los voy a invitar a recorrerla y para eso, para pedirle que me acompañe y nos muestre a todos la nueva clínica de Zorri Fácil. Voy a saludar a la doctora Fernanda López. ¿Cómo te va? Bienvenida a desayunos. Hola, muchas gracias. Encantada de que estén acá acompañándonos en la clínica Zorri Fácil de Ciudad de la Costa. Un gusto para nosotros. Bueno, contanos un poquito qué características tiene esta nueva clínica que inauguraron a parte ayer y con qué se van a encontrar los pacientes que vengan. Bueno, es una clínica a estrenar, nuevita, está hermosa realmente. En ella van a encontrar todas las disciplinas dentro de la odontología. Todos los pacientes que se acerquen a la clínica a través de una agenda previa por WhatsApp van a encontrar todos los tratamientos que necesiten. Una vez que vengan a visitarnos, le vamos a hacer todas las radiografías necesarias para poder hacer un excelente diagnóstico y de esa forma decirle cuál es el plan de tratamiento más adecuado para su caso y le vamos a dar toda la forma de financiamiento para que ellos se puedan realizar realmente esos tratamientos. Los tratamientos que ofrecen en las demás clínicas, ¿también los encuentran los pacientes que vengan a esta clínica de Ciudad de la Costa? Sí, sí, por supuesto. En todas las clínicas... ...ofrecemos todos los tratamientos. Si bien somos una clínica que se destaca la calidad en sus tratamientos en implantes, abarcamos todas las áreas de la odontología. En esta semana, Cerro y Fácil está con una acción importante que es la jornada de implantes a las que ya nos tienen acostumbrados. ¿Tienen precios especiales? Contanos un poquito cuáles son los beneficios que hay en estos días. Sí, así es. Desde este jueves 24 hasta el sábado 26 y el sábado con horario extendido estamos en las jornadas de implantes. Vamos a tener descuentos especiales para todos los pacientes que nos visiten y se decidan por el mejor tratamiento que realmente es el implante dental. La prótesis sobre implantes es el tratamiento más solicitado, el tratamiento estrella de sorpresa. Sí, así es. Sobre todo por la enorme ventaja que tiene ese tipo de prótesis a lo que son las prótesis convencionales, tanto estéticas como funcionales. Es el tratamiento realmente elegido por los pacientes que necesitan rehabilitar su dentadura completa. Las personas que envían WhatsApp y agendan una evaluación clínica más cercana, y los que vienen a la clínica, ¿hacen toda la evaluación en el mismo lugar o cómo es, cómo funciona? Sí, exacto. Se comunican primero por WhatsApp o a través de las redes sociales al 096 00 23 00. Ahí le agendamos una consulta, la cual en ese horario vamos a estar todos disponibles para su atención. Le vamos a hacer todos los estudios radiográficos necesarios, sin costo, para poder hacer un excelente plan de tratamiento, para de esa forma poder pasarle sin un presupuesto y que el paciente pueda acceder al mejor tratamiento. Bueno, y ahora seguramente muchos que están mirando se estarán preguntando, ¿habrá alguna atención especial, algún beneficio especial para aquellos nuevos pacientes que vengan por la inauguración a la clínica acá de Sorri Fácil en Ciudad de la Costa? Claro, si bien esta semana en todas las Sorri Fácil del país están las jornadas de implantes desde el jueves al sábado, en la Sorri Fácil de Ciudad de la Costa a su vez van a tener descuentos especiales para todos aquellos que nos visiten y bueno, y concreten su tratamiento. Muy bien, entonces. Bueno, muchísimas gracias por este recorrido y por estos minutos y éxitos. Muchas gracias a ustedes y los esperamos cuando quieran. Bueno, ahí teníamos entonces el recorrido especial que hicimos por esta nueva clínica de Sorri Fácil, de Lacan, Ciudad de la Costa. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Tremenda clínica. Felicitaciones, la verdad. Muy bien. Preciosa. Nos vemos en un rato. Mirá.